Y mira quién está aquí con nosotros, Tatín, el gran Tatín. Aquí estamos en persona. Mira, Nae, te queremos, Nae, te queremos mucho. Un aplauso para ella. Nae, 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 Nae. Bueno, tú me avisa cuando empezamos. 30 segundos, tiempo, los saludos, Tatín. Feli Fernández, Kianeri, Eliana y Zoe, confinadas de Bayamón. Un abrazo y un beso de parte de Ale. Vicenta Villanueva, José Díaz Mercado, Juan Díaz Ramírez, Jason Díaz, Ivón Rivera Resto, Víctor Lizal de Monte, José Casanova, Cambia Papá, Migdalia Mercado, Violeta Mercado, Dores Roja, Domingo Rivera, Yolanda Benítez, Wanda Santiago, Carmen Marrero, Vicenta Villanueva. Y un abrazo a Chicho, nuestro amigo y actor comediante. Y Juana Esposito. ¡Tiempo! Tiempo. Tatín, tengo que ir a pausa porque vengo, por ahí mira lo que viene. Viene el Open Talent Show, uno de ellos dos, ya pasa los 10.000 este miércoles, pero hoy viene por ahí, por el carro, se va el carro hoy, vengo ya. Esto es Puerto Rico Gana, quedate ahí, vengo ahora. El mano a mano esperado. Puerto Rico Gana, alegría y premios. ¡Suscríbete!